Levantemos nuestras manos en alabanza Levantemos nuestras manos en adoración Que todo lo que respire, palabra de amor Corónate con mi canción Corónate con mis alabanzas Corónate con mi clamor Corónate con mis alabanzas Señor, corónate con mi canción Corónate con mis alabanzas Vendrá el Señor y con él todos sus santos Aquel día brillará una gran luz Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios A esta acaricia que celebramos en este martes Hoy es primero de diciembre, queridos amigos Antes de iniciar en el lugar santo Ante la presencia de Dios Vamos a poner las necesidades Y las intenciones Que cada uno de nosotros Tengamos aquí adentro En lo profundo de nuestro corazón Para presentárselas al Señor Y a la Santísima Virgen En este martes Primero de diciembre, tiempo de adviento Oramos por el alma de Marina Arango Es la intención de la familia Ramírez Arango Bienvenidos hermanos, iniciamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con nosotros Y con tu espíritu Antes de celebrar Vamos a reconocer Ante Dios nuestros pecados Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Óremos Señor y Dios nuestro Acoge favorablemente nuestras súplicas Y ayúdanos con tu amor En nuestro desvarellimiento Para que la presencia de tu Hijo Ya cercana Nos renueve y nos libre De volver a caer En la antigua servidumbre del pecado Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vivir reina En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Del profeta Isaías Aquel día brotará Un reno del tronco de Jesús Y de su raíz Florecerá un bástaro Sobre él se posará El Espíritu del Señor Espíritu de prudencia Y sabiduría Espíritu de consejo Y valentía Espíritu de ciencia Y temor del Señor Le inspirará El temor del Señor No juzgará por apariencia Ni sentenciará Solo de oídas Juzgará a los pobres Con justicia Con rectitud A los desamparados Herirá al violento Con la vara de su boca Y al malvado Con el aliento De sus labios La justicia Será cinturón De sus lomos Y la lealtad Cinturón de sus caderas Habitará el lobo Con el cordero La pantera Se tumbará Con el cabito El novillo Y el león Pasarán juntos Un muchacho pequeño Los pastoreará La vaca Pastará Con el oso Sus crías Se tumbarán juntas El león Comerá paja Con el buey El niño Jugará En la ura Del áspid La criatura Meterá la mano En el escondrijo De la serpiente No harán daño Ni estrago Por todo mi monte Santo Porque será Lleno el país De ciencia Del Señor Como las aguas Colman el mar Aquel día La raíz de Jesús Se erguirá Como enseña Como enseña De los pueblos La buscarán Los gentiles Y será gloriosa Su moral Palabra de Dios Te alabamos Señor Que en sus días Florezca la justicia Y la paz Abunde eternamente Que en sus días Florezca la justicia Y la paz Abunde eternamente Para que rija Tu pueblo Con justicia A tus humildes Con rectitud Que en sus días Florezca la justicia Y la paz Hasta que falte La luna Que domine De mar a mar Del gran río Al confín De la tierra Que en sus días Florezca la justicia Y la paz Abunde eternamente Porque librará Al pobre Que clamaba Al afligido Que no tenía Protector Él se apiadará Del pobre Y del indigente Y salvará La vida De los pobres Que en sus días Florezca la justicia Y la paz Abunde eternamente Que su nombre Sea eterno Y su fama Dure como el sol Que él sea La bendición De todos los pueblos Y lo proclamarán Dichosos Todas las razas De la tierra Que en sus días Florezca la justicia Y la paz Abunde eternamente Canta aleluya Al Señor Canta aleluya Al Señor Canta aleluya Canta aleluya Canta aleluya Al Señor El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Proclamación Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús En aquel tiempo Lleno de la alegría Del Espíritu Santo Exclamó Jesús Te doy gracias Padre Señor Del cielo Y de la tierra Porque has escondido Estas cosas A los sabios Y a los entendidos Y la has revelado A la gente sencilla Si Padre Porque así Te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado A mi Padre Y nadie conoce Quien es el Hijo Sino el Padre Ni quien es el Padre Sino el Hijo Y a quien A quien el Hijo Se lo quiera revelar Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Y que bendición Estar con ustedes Queridos amigos Y poder encontrarme Con ustedes A través de la eventualidad Y poder escuchar Esa primera lectura Que es una lectura Que tiene como referencia En este tiempo De Adviento Aquella presencia De Dios Que es capaz De calmar Aquellos sentimientos Encontrados Que hay en nuestro corazón Es la capacidad Que Dios tiene De tranquilizar El corazón De conciliar O reconciliar Las cosas Que hay en nuestra vida Aprender Que usted Y yo Siempre seremos Un proyecto de amor Y que las veces En que uno pueda Cambiar las cosas Y las veces En que uno pueda Trabajar por uno mismo Se va a ver beneficiada De la manera Como uno Todos los días más Va a aprender A tener la relación Con los demás A mi me encanta Entender eso Porque los seres humanos Todos los seres humanos Tenemos proyecto De conversión Es decir Todos los seres humanos Podemos cambiar Todos los seres humanos Podemos cambiar la vida Cambiar cosas Actitudes Y también Tendencias De nuestros carácteres Y hacer nuestra vida Un poco mejor Cada día más Con la misericordia El amor Y la presencia De Dios En la vida de nosotros Y ver ese evangelio Tan hermoso Que nos dice Que estas cosas Son reveladas A las personas sencillas Y cuando uno Quiere buscar La sencillez De su corazón Es simplemente Desnudar el corazón Ante Dios Y decirle Este soy yo Quiero cambiar Y no sé cómo Necesito hacer unos cambios En mi vida En este tiempo de adviento Siempre se habla De conversión Y poder entender Que nuestra vida Puede ser diferente Y puede empezar A vivir otras cosas Distintas Sin cambiar la esencia De nuestro corazón Pero también haciendo Que nuestra vida Sea diferente A veces nos olvidamos De pensar mucho En nosotros Sin olvidar De pensar en los demás Pero cada vez Que pensamos más En nosotros Y nos amamos más A nosotros mismos Podemos amar mejor A los demás Y podemos dar Un mejor servicio Y un mejor testimonio Del amor de Dios Hacia nosotros Por eso nos hemos reunido A orar Por el eterno Escalzo Y a Marina Arango Una persona Que toda la vida Lo único que hizo Fue enseñarles A los seres humanos Que podemos ser diferentes Apoyar Para que nuestra vida Sea distinta Apoyarnos Para que nuestros proyectos Sean diferentes Y sobre todo Para que seamos Mejores personas Porque en la medida En que uno es Una mejor persona Eso afecta Positivamente A las personas Que nos ayuden Un abrazo muy especial Familia Que el Señor Los bendiga Y seamos un año Un mes hermoso Un mes cargado De cosas maravillosas Un mes cargado De bendiciones De parte de Dios Un abrazo muy especial Que el Señor Los bendiga Cuídense mucho Y gracias A toda la familia Ramírez Arango Por darnos la oportunidad De celebrar Esta santa Eucaristía Por el eterno descanso De Marina Arango Un abrazo muy especial Que el Señor Los bendiga Tal como soy Señor Sin nada que ofrecer Más que mi canción No tengo más que darte Pues todo es tuyo Señor Tal como soy Señor Sin nada que entregar Más que el corazón Me rindo todo a ti Toma mi Señor Tal como soy Acérdame como una gana De amor Como un sacrificio Agradable En tu nombre Que a tu perfume Yo quiero ser Señor Oremos hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba en mis manos Ese sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Que los ruegos Y ofrendas De nuestra pobreza Te conmuevan Señor Y al vernos desvalidos Y sin méritos propios Acude con pasivo En nuestra ayuda Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con nosotros Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Quien al venir por vez Primen en la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazaba desde antiguo Y nos abrió El camino de la salvación Para que cuando venga De nueva la majestad De su gloria Revelando así La plenitud de su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En Vigilante Espera Confiamos alcanzar Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está en el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo Eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que sean Para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será Derramada Por vosotros Y por todos Los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Somos ante la presencia De Dios Queridos Amigos Que el Señor Sane Nuestro corazón Transforme Nuestro ser Nos regale Su amor Y su misericordia Calme Las ansiedades Y los sentimientos Encontrados Que hay dentro De nosotros Y nos regale La paz El Señor Bendiga El alma Bendita De Doña Marina Arango Y la intención De la familia Ramírez Arango Y todos Los que estamos Conectados A través De las redes Sociales De nuestra Casa Montice Bendícenos Y acompáñanos Señor Oramos Por nuestro Querido Pastor El Papa Francisco Por nuestro Querido Arzobispo Ricardo Y por todos Los sacerdotes Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Teresita Del niño Jesús Y cuantos Vivieron En tu amistad A través De los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo El oro Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina Enseñanza Nos atrevemos A decirle Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga 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 a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Y no dejes Caer en la tentación Y líbranos De todo mal Líbranos De todos los males Y concedernos La paz De nuestros días Para que Lodos Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz Os dejo Mil paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz Y la unidad Tu que es Reina Es por los siglos De los siglos La paz De Dios Se veste siempre Con nosotros Témonos fraternalmente Un saludo de paz Que Dios los bendiga Muchas gracias Bendiciones Queridos amigos Este es el Cordero De Dios El que quita El pecado Del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará para San Un saludo de paz Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad vas en ellos, mi corazón te lo entrego, enamorame de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber que es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamorame de ti. Señor, que tu presencia me inúte, harás de mí uno de nuevo. Cámbiame, recuérdame, enamorame, enamorame de ti, Señor. Amén. 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 Amén.